Riquísima y súper fácil de hacer esta tarta de cebolla y queso. Para hacerla calentamos la sartén con un pedacito de manteca y aceite. Vamos a saltear bien la cebolla, yo usé tres grandes. Agregamos un poquito de sal y pimienta. Cuando reduce un poco le agregamos un poco más de manteca, una cucharada grande de maicena. Y vamos a mezclar bien para que se derrita la manteca y se integre con la maicena. Agregamos un chorrito de leche, fueron 100 mililitros aproximadamente. Mezclamos, mezclamos hasta que espese y agregamos un poco de orégano. Una vez que espeso pasamos a la tapa de tarta. Yo usé comprada pero pueden hacerla casera sin problemas. Agregamos mucha muzarella porque no puede faltar y otra capa más de cebolla. Tapamos y cerramos como ustedes puedan, fíjense que mi repugnio no es muy bueno. Y cocinamos por 12 minutos de cada lado. Vean que doradita, quedó perfecta. Na na na, quedó súper rica. Seguime y compartí para más recetas.